Acá se vieron beneficiados más o menos unos 15 personas mayores, en los cuales se distribuyó el grupo curso, en las secciones obviamente, mediante grupos de 5 o 6 estudiantes, donde claro, justamente la metodología que se ocupó, donde ellos tenían que identificar una problemática con una visita previa, donde pudieron pesquisar algunas necesidades importantes de los adultos mayores, y en base a eso ellos proponer y entregar una estrategia de bienestar, obviamente la mantención y el bienestar del desempeño de las personas que aquí están en este centro. El trabajo que han hecho los estudiantes de terapia ocupacional ha sido muy favorable para nosotros, para nuestros residentes, porque viene de todas formas a mejorar la calidad de vida de todos nuestros abuelitos, y ha sido un tremendo apoyo también para el trabajo kinésico, y hemos hecho un muy buen equipo en conjunto en esta residencia. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos den los medios para poder salir adelante de esto, y esto nos descansa bastante, sobre todo este aparatito, que en mis manos no están tan bien, con los dedos sobre todo aquí, fallan, entonces necesito hacer ejercicio para eso, pero rehabilitar, con tanto cariño y con tanto esfuerzo yo hago las cositas que necesitan, contentos, felices, ayuda, gracias. Para nosotros, tanto para mí como para mi grupo ha sido totalmente gratificante, es algo que nos llena inmensamente hacer, nosotros realizamos ayudas técnicas, el cual favorece enormemente a cada usuario, en el cual nosotros nos enfocamos, para poder mejorar tanto ya sea alguna mala postura, para poder mantener y mantener así, un mejor bienestar para ellos acá en este lugar, entonces para nosotros ha sido súper conmovedor poder ayudar de esta linda manera y lo hacemos con el corazón.